Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué ha encontrado usted cuando ha llegado a Málaga? Bueno, yo creo Málaga sorprendida, Málaga entusiasmada y además con todos con muchas expectativas puestas, los malagueños que también tienen y los andaluces que están hoy nominados. Espero, deseo y confío que sea una bonita gala y que los andaluces, por qué no lo voy a decir, salgan premiados, salgan reconocidos. Una alegría que por un año más los Goya vengan a Andalucía. Bueno, Andalucía es un gran plato de cine, yo creo que es de los mejores platos que hay, donde hay desierto y nieve, hay atlántico y mediterráneo y yo lo que animo es a la Academia a seguir viniendo a Andalucía. El año pasado en Sevilla, este año en Málaga y espero a ver si pudiéramos tenerlo más años por aquí. Esto es motivo también de satisfacción y también mucho orgullo para todos los andaluces. La Junta de Andalucía ha hecho un esfuerzo para que se repita dos años estos Goya, pero es verdad que tenemos a Antonio Bandera, que es nuestro gran referente del cine, pero después hay muchos más actores, más actrices, que también están jugando en distintas parcelas, en distintas disciplinas y son muchos los actores malagueños, muchos los actores andaluces y por tanto estamos de orgullo. Yo espero, yo voy a cruzar los dedos y que esta noche los Goya se queden aquí, que se queden aquí y no se vayan a otro lado. Yo tengo una pregunta, no sé si es una pregunta comprometida, pero ¿el presidente de la Junta tiene actor preferido? Hombre, yo lo que sí tengo actores, todo lo que sea andaluz y malagueño, evidentemente yo me gustaría que se quedaran aquí. Bueno, no me voy a comprometer porque la verdad que son todos buenísimos, todos tienen mucho talento y vamos a ver lo que pasa. Que se queden por aquí, que es lo importante. Muchas gracias.